Vuelve Encergas sombras Ya no queda fuego en el hogar Vuelve Necesito aún de tu presencia No he podido superar tu ausencia Yo te quiero cada día más Vuelve Tengo frío cuando tú no estás Vuelve Cada noche es una eternidad Siempre acabo por llorar Siempre acabo por llorar No 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 Vuelve Vuelve Aún tengo caricias para darte Vuelve Aún me queda tiempo de entregarte Una vida para compartir Vuelve Vuelve No lo vemos todo por perdido Elijamos entre amor y olvido Y luchemos por sobrevivir Y luchemos por sobrevivir Vuelve Tengo frío Tengo frío cuando tú no estás Vuelve Vuelve Cada noche es una eternidad Cada noche es una eternidad Siempre acabo por llorar ¡Gracias! ¡Gracias!